¿Podría parecer que osteopatía y fisioterapia se parecen a algo, se diferencian bastante de quiroprácticos? Cuéntenos las diferencias que hay. A nivel conceptual es un agua de la que todos bebemos. O sea, el enfoque similar, lo que se trata es hacer intervenciones sobre la salud de las personas en la utilización de fármacos. Se diferencian más en el concepto que en la práctica real. O sea, a día de hoy es muy común que compartamos formaciones, osteópatas, fisioterapeutas y quiroprácticos y que utilicemos técnicas muy similares. A nivel general, la diferencia quizá es la formación y poderlos encontrar en los ámbitos hospitalarios o no. Yo creo que son disciplinas diferentes. Hablo por la quiropráctica. Es una profesión independiente desde el principio. Nació hace más de 100 años. La quiropráctica básicamente va dirigida, orientada, registrada básicamente por una asociación a nivel mundial, a nivel europeo o a nivel nacional. Y básicamente esta asociación sobrevisualiza lo que es los estudios, los quiroprácticos en cada país, básicamente. ¿Quién? A ver, desde luego estoy de acuerdo en que hay muchos puntos en común. Desde el tipo de paciente que ha acudido a la consulta hasta algunas herramientas técnicas. Pero como ha dicho Domingo, el tema de que el concepto es distinto para mí es la clave. El cómo enfoca cada profesional al paciente y la salud en general. Y aquí es donde yo creo que residen las diferencias. A veces esto es difícil de entender para el paciente, pero a nivel profesional es fácil de entender. En el caso de la osteopatía, para nosotros es muy importante entender el origen del problema. Entender cómo el cuerpo ha llegado a desarrollar ese síntoma, esa clínica. Porque muchas veces es el eslabón final de todo un patrón lesional que lleva años estructurándose. Y que no forzosamente el sitio donde duele es el sitio donde está el problema. Incluso no tiene por qué ser ni en ese mismo sistema. De esta manera un dolor lumbar puede venir de un problema lumbar, sí. Pero también puede venir de un problema visceral o no. O puede venir de las extremidades inferiores por un mal apoyo, por un mal equilibrio. Entonces, para mí es de vital importancia el concepto que hay detrás de las técnicas. Las técnicas sin concepto pierden un poco la eficacia si detrás no hay todo un razonamiento. Que yo es lo que creo que nos diferencia a cada una de las tres profesiones. Entonces, para aclarar un poco conceptos también para nuestros espectadores. ¿Para qué problemas de salud estarían más recomendadas unas u otras técnicas? ¿O ustedes prefieren no hacer diferenciaciones en este sentido? Nosotros a nivel general estamos imbrincados en el sistema de salud. Por tal motivo, todo aquel problema de salud que pueda ser tratado sin un fármaco no es derivado del propio sistema. Yo creo que aquí es conveniente decir el hecho de que la diferencia fundamental quizá es la... Como he dicho antes, es la titulación. Nosotros somos profesionales sanitarios. Estamos dentro del sistema sanitario. En el caso de los osteópatas diría que quizá él está de acuerdo. El 80 al 90% de los osteópatas en España vienen de la fisioterapia. Han estudiado fisioterapia. Están dentro del sistema. Y en el caso de la quiropraxia es un caso que nos viene importado de otro país, de Estados Unidos. Y es tan fisioterapia la osteopatía y la quiropraxia que si un quiropráctico que viene de Estados Unidos entra en España a trabajar, su título es homologado como fisioterapeuta. El Ministerio de Educación y Ciencia homologa los títulos. O sea que, de hecho, estamos hablando de diferentes maneras de abordar un proceso, como él bien decía, y dependiendo del concepto que uno quiere imprimir en el tratamiento que realiza un paciente, o bien utiliza un concepto fisioterapico clásico, o bien utiliza un concepto osteopático, o puede utilizar un concepto quiroprático, y los tres son útiles y los tres inciden positivamente en la salud de la población. ¿Estás de acuerdo, Gerard? No, no estoy de acuerdo. La situación en España ahora no hay una legislación. Entonces, de hecho, la quiropraxia tiene como origen Estados Unidos, pero hay escuelas en varios países de Europa, incluso en Barcelona y en Madrid, donde se estudia la carrera quiropraxia. Y repito que la profesión quiropraxia siempre ha sido o querido ser independiente. Ahora, al tener un vacío legal en España, pues no queda más remedio de buscar una homologación transitoria hasta que se pueda legislar la profesión como tal. Es muy importante hacer esta diferencia. Por cierto, que desde sus respectivas profesiones ustedes dos reclaman que exista una legislación al respecto justamente para evitar intrusismos y que pasen desgracias mayores. Llevamos más de 20 años en España pidiendo una legislación, claro. Y por este vacío legal, básicamente el paciente está en riesgo, porque muchas personas incluso se llaman quiropráctico después de hacer un cursillo. La quiropráctica no es una técnica, es un método de trabajar. Y repito, el enfoque quiropráctico es sobre el sistema nervioso específicamente para restaurar un problema de salud, que es el enfoque a nivel fisioterapeuta es diferente. Es muy importante hacer esta distinción entre aprender una técnica, que eso es muy fácil, muy rápido, y practicar una profesión. Sí, yo creo que el reconocimiento que reclamamos sí que es a nivel profesional, pero sobre todo, como decía él, para preservar la seguridad de los pacientes, porque ahora mismo hay tanta diversidad de formaciones precisamente por este vacío legal que el paciente a veces no sabe en manos de quién se pone. Y son terapéuticas que sí no utilizan fármacos, pero que en algún momento pueden ser potencialmente peligrosas si no se hacen de forma correcta. Entonces sí que estoy de acuerdo que la osteopatía tradicionalmente en España ha derivado de los estudios de fisioterapia, pero eso es un poco por las necesidades que hemos tenido. Si miramos un poco más allá de nuestras fronteras, en otros países no es así. Si miramos un poco más allá de España y miramos qué se está haciendo en Europa, nos daremos cuenta que la osteopatía está haciendo su propio camino. Si miramos un poco más allá de España y miramos qué se está haciendo en Europa, nos daremos cuenta que la osteopatía está haciendo su propio camino en paralelo con la fisioterapia, porque tiene muchos puntos en común, claro que sí, pero puede ser...